Hola amigos, hoy vamos a estar abriendo, esta es una batería portable, la utilizamos para cuando los carros se quedan sin batería o están muertos, que le das a la llave, clac, clac, clac y no hace nada, entonces esto es lo que nosotros utilizamos, si? En el mercado hay muchas marcas, hay muchos tipos, algunas son bien caras y hay otras que son baratas, pero las baratas no sirven para nada, no gastan su dinero allí, es dinero mal gastado, porque ni siquiera tu carro, que la vas a usar en tu garaje, si tu carro se queda sin batería, ni siquiera vas a poder prender tu carro, te lo digo por mi experiencia. Entonces, acá tenemos esta, esta es la que utilizamos acá en el taller, es una booster pack ES5000, muy buena, la recomiendo, no me están pagando por hacer esto, si? Simplemente es mi recomendación, porque sé que funciona, ok? Entonces vamos a proceder a desencajarla, ok? A ver, abrimos acá, simplemente es esto acá, si? Tienes tus dos clamps o dos pinzas, la negra va en el poste negativo de la batería, la roja va en el poste positivo, tiene un botón acá donde puedes probar cuan cargado está, si? Te dice cuanta carga tiene, te muestra de acá, este es el cargador, si? Simplemente lo conectas de la pared, y la otra, y la otra, el otro terminal va conectado acá atrás, muy simple, sencillo de usar, esta otra cajita, es para conectarlo al, al encendedor de cigarrillos de tu carro, si? Va, uno entra acá, y el otro entra en el encendedor de cigarrillos, eso carga, el, este le da carga a esta batería portable, y también, pasa la carga de esta, hacia atrás, hacia el carro, ok? So, y, ahorita vamos allí, vamos allí, y vamos a prender un carro, que está sin batería, y allí lo vamos a estar demostrando como funciona, ok? Ok amigos, ahora, vamos a, solo quiero mostrarles como utilizar su batería portátil, es muy simple, muy sencillo, simplemente, tomen sus pinzas, ok? La sacan de acá, chequean, como está la batería, el estatus de su batería, verdad? Por lo menos que esté hasta la mitad, en este caso está en la mitad, no necesitan que esté al 100%, eh? Y acá, van a colocar la pinza roja, en el poste positivo, de la batería, si? Acá está positivo, y la pinza negra, en el negativo, y eso es todo, no necesitan tocar ningún botón, más nada, allá, Ya, ya, automáticamente le pasa la energía al vehículo, y ahora vamos a encender el vehículo. Recuerda, vamos a dejar un link, en la caja de comentarios abajo, si quieren comprarla online, allí van a conseguir el link. Gracias por ver este video, y nos vemos la próxima, ok? Cuídense.